San Cristóbal, su nombre significa portador de Cristo, por lo que predice lo que haría en su vida adulta e indica que el personaje puede no tener un origen histórico preciso, si es cierto que la iglesia católica lo asume como santo, igual que la iglesia ortodoxa. Podría ser la misma figura de San Menas, su famosa leyenda, que es conocida sobre todo en Occidente y podría haberse extraído inclusive de la antigua mitología griega, sería la cristianización de la barca de Carón. Cuenta que él portó a un chico al que no conocía a través de un río antes de que el niño le revelase que era Cristo. En cualquier caso es el santo patrón de los viajeros y su efigie se lleva en medallas, brazaletes o en figuras para vehículos por parte de los cristianos. Oración a San Cristóbal, patrón nuestro que estás en los cielos, imitado, imitado sea tu ejemplo, venga a nosotros tu intersección, hágase feliz el viaje y así a nosotros como a los demás. La prudencia de cada día, dánosla hoy y perdona nuestras descortesías, así como nosotros disculparmos a los demás conductores. Recuérdanos nuestros seres queridos y no nos dejes caer en la tentación de la velocidad y las infracciones, mas líbranos de los accidentes. Amén. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subprograma. Lleva ya con un servidor, Juan Santana, de todos los estudios de Canal 4TV, una noche más directo, directo, directo. Esta noche tenía pensado comenzar el programa con otro tipo de preámbulo, pero de por hecho ese preámbulo lo quería hacer cantando, saben que en alguna que otra ocasión hay algunas canciones, algunas melodías que yo suelo cantar aquí en este directo que también conlleva sin duda alguna esos temas a motivos determinados que inclusive para mí han marcado. Yo creo que a todos las melodías, canciones nos han marcado. Pero por qué hoy, eso quiere decir que les amenazo que mañana voy a cantar, por qué hoy justo precisamente comienzo este preámbulo con lo del tema de San Cristóbal. En un lugar que es conocido aquí en Telde, donde también se es conocido de que este servidor, antes de llegar a estos platos de estudios de Canal 4TV, va a tomar a veces café o inclusive a veces cenar, del cual no voy a dar publicidad porque no paga la publicidad tampoco en este programa, ni a mí menos. Me bajo de mi coche y un señor de forma muy generosa, muy amable, afable, me dice, buenas noches, perdone que le rube nada más que un segundo. Estoy regalando, literalmente, estoy regalando unas estampas de San Cristóbal a todas y cuantas aquellas personas que la acepten y quieran llevarlas en su coche. Digo, pues, estimado amigo, yo justo da la casualidad que en mi coche, por costumbres antañas, por mi padre, recuerdo llevar a San Cristóbal, protector de los conductores, llevo a la Virgen del Carmen, llevo a nuestra señora del Pino, ya no llevo más gente porque el coche es de siete plazas. Digo, pero, evidentemente, claro que se la acepto. Está claro que este señor, además, en una breve introducción me cuenta la historia. Todo esto ha surgido hace menos de diez minutos aquí, en el municipio de Telde. Me conoce, me dice un poco esa breve historia y donde, además, en esa historia la cual me regala esta postal, esta tarjeta, como querramos llamarle con la representación de San Cristóbal, me ha narrado algo que hace muchísimos años que ha dejado de hacerse dentro de lo que eran los servicios públicos, los taxistas. Y me lleva a la nostalgia de cuando era inclusive un niño. Y ahora les explico eso. La breve historia que él me explica es que, supuestamente, porque la verdad es que lo que yo les acabo de leer, eso no se lo cree nadie. Que un niño, ¿de acuerdo?, por medio de un hombre que tenía una constitución fuerte, alto, y que supuestamente, según la versión de este señor, cruzaba a las personas mayores de un lado al otro en el río. O sea, su labor era, sobre todo a las personas que no podían cruzar ese río, fueran personas mayores, fueran niños, cruzarlo. Era una persona de una constitución fuerte. Han habido muchísimas ocasiones que, inclusive, han habido personas que, por mis manos, por mis aspectos, han dicho que muerto de una similitud con San Cristóbal. Ni de, vamos, ni de coña. Pero bien, nos quedamos con esa historia que yo profundizo y que brevemente intento indagar. Claro, cuando ya yo empiezo a leer esta postal, esta tarjeta de San Cristóbal, dice, caer en la tentación de la velocidad y las infracciones, más líbranos de los accidentes, y yo hubiera puesto, y de las multas, a mí. La base fundamental por la que yo he escogido, esto es por dos. La primera, alguien, el cual, no sé si habrá habido alguien que le haya ayudado de alguna forma, porque además se acerca con una bolsa llena de este tipo de postales de tarjetas, de forma altruista, me la regala para que a mí y a los que van conmigo en el coche nos proteja. Esa es la primera. Y la segunda, algo que es, y además en honor a esta persona, que vuelvo y repito desconocido, voy a ubicarla esta noche aquí para que nos acompañen y le acompañen a todos ustedes también, aquellos que son conductores o los que llegaran a ser conductores. Recordamos una historia. En la presentación de este patrón, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchísimos años atrás, los servicios públicos, los taxis, iban a la residencia de los ancianos y los recogían y los paseaban tocando la pita por todos los barrios. Una costumbre que, según me dice este señor, también se ha perdido. Se acaban a pasear a los ancianos una, dos o tres horas en coche y pasaban por muchísimos barrios tocando la pita. Y yo recuerdo eso como niño, donde nos asomamos a las ventanas, a las puertas de las casas, a saludar y a decir adiós a nuestros viejitos. Bien, yo voy a ser propulsor también como este señor, en que quizás ese tipo de costumbres no deberían despertarse. Sobre todo por lo entrañable, lo emblemático que significa realmente el que este sector, que ha sido también tan machacado como es el sector del taxi, por todos los distintos ayuntamientos, personas que trabajan hasta 10 y 12 horas para poder llegar a pagar al patrón o al flotero y poderse llevar algo a sus casas. Pues yo quiero ser también partícipe de esta obra y empatizando precisamente sobre todo en eso, en recuperar sobre todo ese tipo de acciones voluntarias y altruistas que se hacían por nuestros ancianos que estaban en las asilos. Concluido esto, simplemente decirles. Yo no reconozco, para concluir, no reconozco lo que yo acabo de leer porque Jesús, si siendo niño dentro de esa mitología, siendo niño es cierto que este hombre Cristóbal lo cruza de un lado de la orilla de ese río al otro y cuando termina de cruzar le dice que es el Cristo, es imposible. ¿Por qué? Porque él realmente no sabía que venía a convertirse en el Cristo. Jesús de Nazaret cuando llega a este planeta, a esta tierra, cuando nace como cualquiera de nosotros por medio de su madre, María, está claro que no deja de ser un niño que adquiere una serie de conocimientos y es una persona que viene como profeta a la tierra enviado por ese padre, por ese Dios, mi padre, Dios creador, como él le hacía llamar. Entonces es muy discutible esta versión que yo les acabo de leer donde Cristóbal realmente cruzaba al niño Jesús. ¿Podría ser una representación? Sí. Podría ser que el Cristo en la formación de la labor que realizaba Cristóbal posteriormente hubiera un sincretismo con el madero que tuvo que cargar Jesús de Nazaret hasta ser crucificado. Hasta ahí podría estar de acuerdo. Pero que recordemos que la base fundamental de mi programa hoy sobre todo es que siguen existiendo personas caritativas, personas entusiastas, personas que cada día me sorprenden aún más porque a ver personas de esta índole van careciendo en esta nuestra sociedad. Buenas noches, Kevin. ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo estás? Mira, ¿sabías tú este tinglado de San Cristóbal? Bellísima la historia. Esto te digo, me acabo de pasar ahora hace un momento. Tú sabes dónde fue. Y mucha de la gente que me ha visto por ahí también que me saluda. Mira, si te parece bien, nos ponemos en marcha esta noche en este directo. Ok. Primera llamada de la noche. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. Ya es para mi hermano, ¿vale? De acuerdo. El 14 del 11 del 67. De 1967, bien. ¿Qué pasa con este joven? Quiero saber si le van a pagar un médico que ha hecho de trabajo. ¿Es qué? Y no le llega. Un trabajo que ha hecho. ¿Un trabajo? Un médico. Y no le pagan. ¿Y no le pagan? No. Vale. ¿Y él no ha recurrido justo, pues no sé, a un abogado laboralista? No, es que le están diciendo que sí, que en esta semana, que en esta semana le... Que en esta semana sí le pagan. Sí. Vale. ¿Pero ya él no trabaja para esa empresa? No. No, no. De acuerdo. Lo quisiera saber si las cartas nos dicen que si al final sí le pagan o no le pagan. Ajá. Vale. ¿Por qué dudar de la palabra de estas personas? ¿Por qué han dicho un tiempo y no la han cumplido? Sí. Pues ya yo estaría dudando por completo. Sí. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Izquierda. La palabra del hombre hoy por hoy, en muchos, no tiene valor ninguno. Yo me acuerdo ver de niño, de niño, hacer tratos hombres, inclusive en tierras, en pasos que los vecinos tenían que utilizar ese sendero y simplemente hasta con hijuelas, si es que se llegaban a firmar. Pero chocándose, dándose un apretón de mano, esa palabra se mantenía hasta el final de sus días. O sea, la carta de la India con la carta de la pasión, la carta del diablo, la carta de alemón, magia, soberbia, no es comprensible. O sea, lo que no es comprensible es que si tu hermano ha realizado un trabajo, se esté demorando tanto en que estas personas estén tardando en pagarle lo que a él le pertenece. A ver, se ve que el interés de querer saldar esta deuda con tu hermano, si se ve que existe ese interés, le acompaña la carta de la rueda de la fortuna y la carta de la justicia. Pero yo creo que lo van a opulear un poco más. ¿Todavía? Sí. Creo que lo van a opulear un poco más, desafortunadamente. Está claro de que estas personas, yo aquí, por lo que se me representan en las cartas, ya para mí, mi concepto es que si yo realizo un trabajo y a mí se me dice, te pago el día 5, pero si el día 5 viene y me dice, mira, he habido un problema y te voy a pagar el día 7. Yo digo, bueno, vale, de acuerdo, yo también iré al banco y le diré que ustedes, como hasta el día 7 no me pueden pagar, pues entonces que ellos van a cobrar también la hipoteca o van a cobrarme mis recibos el día 7. Vale, puedo tragar, pero si ya el día 7 viene y me dice, mira, que es que lo tenemos complicado y es que no podemos, a ver si podemos ahora el día 14. Ya yo creo que hay ahí una falta de respeto impresionante porque estoy seguro que ninguno de ellos, de aquellos que realmente tu hermano le ha realizado el trabajo, han dejado de pagar o han dejado de cumplir con sus obligaciones. Entonces, si ya eso lo considero una falta de respeto y está claro de que yo, desde la primera, yo les hubiera puesto una demanda, eso para empezar. Pero, sin embargo, las cartas nos dicen que esperemos un poco más, a ver si esto se resuelve de forma amistosa y si no, proceder a la justicia, que para eso es por lo que saltan las cartas también. ¿Ok, querida amiga? Pues nada, hacia adelante y gracias por entrar en este directo. Hasta ahorita, una noche. Chao. No vale la palabra del hombre. ¿Por qué he dicho yo aquí en este programa que yo no soy un hombre fiel? Yo soy un hombre leal, porque a mí jamás nunca se me ha escuchado hacer un juramento. Ni tan siquiera una promesa. Jamás. A mí cuando me dicen, júralo por tu madre, digo, lo voy a jurar por tu madre. Yo no juro. No juro ni prometo. Yo cumplo mi palabra. Y como la cumplo es demostrándolo en el día a día. La fusión que puede existir, a veces, yo creo que en esta sociedad, donde nosotros hemos ido desvaneciéndonos, donde hemos ido perdiendo los valores, donde hemos ido perdiendo realmente muchísimos factores que, antaño, por eso, hay muchísimas personas que dicen, tío, es que a veces eres excesivamente nostálgico. Kevin, recuerda, para poner aquí la manchita, si eres tan amable. ¿Me viste, Kevin? Ok, gracias, mi niño. Vale, gracias, tranquilo. No, sino es que yo no entiendo ni tan siquiera cómo es posible de que pueden suceder este tipo de injusticias. En el caso, por ejemplo, de este hombre, que igual es un padre de familia, realiza un trabajo para unas personas, y ahora resulta de que, para cobrar, se lo están vapuleando, o sea, se lo están vacilando, sin contemplar si este hombre tiene hijos, si necesita pagar, si tiene sus obligaciones, si tiene que alimentar. O sea, no sé con qué desfachatez. ¿Dónde ha quedado la conciencia humana? Alguien hoy me dice, cuando yo digo, a partir de este momento, voy a ser duro, pero en plan de cachondeo. O sea, esta persona me contesta, no, no, a mí me gustan las personas de corazón. Yo soy todo corazón. Pero desafortunadamente, todo este tipo de cosas que nos van sucediendo en el camino, nos van endureciendo de alguna forma. Nos van endureciendo sobre todo porque vemos que realmente, aunque a veces nosotros obremos siempre con el corazón en las manos, hay personas que parece que el tema conciencia no existe. Yo digo que, ¿cómo una persona se puede acostar en la cama? Cuando muchos de ustedes, cuando os acostáis en la cama, no os dejan descansar vuestras obligaciones económicas, vuestras compromisos, vuestras faltas de trabajo, de alimento, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo un individuo, con cantidades de dinero, en presedios sorbentes conocidísimos, ¿cómo este individuo se puede acostar en una cama, sabiendo que tiene personas que no les está cumpliendo? Lo que yo dije antes, los tratos de hombres, cuando se daban la mano, y era, trato hecho. A mí cuando un tío me da la mano y dice, de acuerdo, de acuerdo, trato hecho, me pregunto, digo, ¿será realmente trato hecho? O al final, cuando le apriete demasiado la horna, la horna de su zapato, intentará que me apriete la mía. Y no es cuestión de que nos vayamos endureciendo, no es cuestión de que vayamos desconfiando. Fíjense qué sensación he acabado de tener yo hace unos momentos con la buena intención de este hombre de Dios, este hombre de paz, este hombre de bendiciones. yo no digo que tengamos que ser rudos, yo no digo que tengamos que convertirnos en estos salvajes para poder seguir subsistiendo, porque entonces esto sería un caos inmenso. cuando un ser humano se manifiesta, que yo he dicho que para mí no existe el tema de lo que es el sexo, cuando yo hablo de seres humanos, somos todos hombres o mujeres, yo, en base de lo que he podido vivir, lo que he podido mamar, ya he dicho y he reconocido públicamente que algunas cosas eran excesivas, que las considero que eran excesivas, pero eran momentos que se vivían en nuestra infancia donde nosotros teníamos una serie de pautas, donde nuestros padres no eran payasos, nos hacían felices, al menos los míos, yo hablo a veces un poco genérico, pero en este caso voy a entrar a nivel personal, mis padres no eran unos payasos, unos pelele, mis padres eran padres, instructores, educadores, amigos. Cuando a nosotros se nos daba una indicación, aunque no se nos diera el porqué, nosotros llevamos a cabo esa indicación. Cuando a nosotros se nos ofrecía merendar, merendábamos sin que nadie tuviera que preguntarnos de qué nos hacía el bocadillo. ¡A merendar! ¿Y tú ibas a merendar? Fuera de lo que fuera el bocadillo. Hoy por hoy, nuestros hijos, miren ustedes en algunos de los que tienen hijos, miren ahora mismo en sus neveras, a ver si al menos, como mínimo, no hay dos clases de embutidos distintas. ¿De qué lo quiere? De mortadera citerio, de jamón suán, de jamón serrano, de picadillo, de queso, de nocilla. Nosotros nos ponían un bocadillo de mantequilla, le rociaban un poco de, porque hubo otra época atrás, vale, porque habrá gente, ¡ya! A mí me ponían un chorro de aceite. Mi época, por lo menos, que yo recuerde, cuidado, que comer embutidos también los comí. Si no tengo que decir que sí, pero que vamos, que si en aquella tarde a mi viejita le daba por hacer un bocadillo de mantequilla, que era además la de la niña, la del papé, ¡qué rico! y le llevaba un pisco de azúcar y un plátano, esa era la merienda, a ver a quién se le ocurría pedir un vaso de Coca-Cola o de Clipper, porque en ese entonces era el Clipper, sí, había Coca-Cola también, por supuesto, pero era más bien Clipper, Severat y Nick, el refresco de arriba de terror, ¿se acuerdan? El Nick. Y Paxi. Pero a ver quién se le ocurría pedir un vaso de refresco. El vaso de refresco te lo ponía tu madre cuando ella consideraba que se podía comprar una botella de refresco 2 y te ponía en el vaso de refresco. Si tu madre te llamaba a comer, ¡vamos a comer! Y nos sentábamos en la mesa, si había potaje, ¡mira! Gracias, Kevin. Se ha vuelto... Ah, es verdad que me lo dijiste. Kevin, todo siempre lleno de detalles. Ahora viene en plástico. Nick, limón, bebida refrescante de zumo. Tú no se lo crees ni a ellos, pero bueno. Con todo mi respeto, ¿eh? Claro que de zumo de limón tendrá que tener algún chorrillo. El Nick, ¿se acuerda cuando venían en... en lo que era en las botellitas aquellas de cristal? donde inclusive tu madre te mandaba con el bolso. Pongámonos aquí también, porque no. Es algo que también es de nuestro pasado. Cuando nos mandaba con el bolso, porque antes no eran bolsas, era el bolso ese de la compra o una... de tela. Porque yo recuerdo inclusive... pero eso fue porque yo me empeñé de hacerme una talega para llevar los libros al colegio de un saco de azúcar. O sea, porque yo me empeñé, porque vi a alguien en el colegio, en mi colegio, que llevaba esa... ese bolso, esa mochila, mientras nosotros llevábamos las mochilas o llevábamos los bolsos, las maletas, como le decíamos, las maletas, para el colegio. ¿Tú tienes la maleta ya preparada para el colegio? Bien. Y yo me acuerdo que yo me empeñé y le dije a mi madre una vez, le digo, mamá, yo quiero un... hay un niño que lleva una saca que se la coloca así y mete los libros y me dijo que la madre se lo hizo con un saco de azúcar. Bueno, pues, a lo que voy. Nosotros creo que hemos avanzado sin darle el valor suficiente a las cosas. Nosotros, cuando nosotros éramos niños y nos mandaban a sentarnos a comer, si había botaje sabías perfectamente que al día siguiente ni si te ocurriera entrar por tu casa y preguntar mamá, ¿qué hiciste de comer? Porque sabías que al día siguiente había botaje otra vez. Porque cuando se ponía un caldero de botaje era para comerlo dos días. porque bastante que costaba ganar las perritas para poner la verdura al fuego. Hoy le pones un plato de botaje a un niño y se lo pones al día siguiente y no sé qué espolio es el que puede montar. yo debo de recordarle que yo soy padre y entro de la línea esa, la línea del error donde antes te decían y dices ah que no te lo quieres comer no quieres comer mucha hambre no tiene y te lo quitaban de la mesa y cuando ya te entraba esa cosa en la boca ya estaba mamá quiero comer un bolminete ponía en el plato de botaje de delante tienes que comer lo que había que comer hoy no, hoy tenemos un catering nuestros hijos escogen nuestros hijos inclusive conocen de marca nuestros hijos inclusive si van a comer ya no se beben ni un vaso de agua tienes que poner un refresco un zumo o un danonino o no sé cuántas cosas más y yo recuerdo comernos piezas de fruta ese era nuestro postre una pieza de fruta aquellas personas y vuelvo y repito yo no padecí carencias yo no sé afortunadamente no sé lo que fue pasar necesidades ¿de acuerdo? no sé lo que fue pasar hambre sé que generaciones atrás si saben lo que es realmente eso pasar necesidades pero el trasfondo de los principios de mis padres de donde ellos nacieron de esas cunas cuando me contaba mi padre por medio de mi abuela Micaela que la cuna era una caja de coña de las antiguas y que a medida de que iban creciendo los niños se le iban poniendo las tablas a los lados hoy en día una mujer se queda embarazada está claro que no vamos a meter una criatura hoy en día pero no soy los 21 dentro de una caja coña pero hoy nace un niño yo quiero los carros que tiene dirección asistida porque yo he visto cada carro por ahí para llevar a los chiquillos que algunos son hasta más grandes inclusive que mi propio coche que si una capota que si aprietas este botón para que las ruedas no sé qué no sé cuánto tal nosotros no le damos valor creo que aquello que a mí me enseñaron mis padres a veces intento predicarlo e inculcárselo a mis hijos sobre todo el respeto y sobre todo el conformismo como niños todos somos malcriados y siempre pretendemos más o queremos más eso está claro pero mis padres que realmente a pesar de que no hubo esa necesidad cuando ellos nosotros ya llegamos a su vida sin embargo nos criaron con unas determinadas pautas para que le diéramos el valor a aquello que con tanto esfuerzo ellos con su trabajo nos ofrecían a nosotros hoy por hoy indiscutiblemente yo y creo que cualquiera de ustedes que estén escuchando esto que yo estoy diciendo saben que lo que yo estoy diciendo es una verdad como un puño hoy nosotros queremos que nuestros hijos vayan los mejores vestidos de la calle si el niño viene y del colegio y te dice que es que hay unos amiguitos que se compró unas zapatillas que las lleva Ronaldo ya tu hijo se siente desmerecido y aunque tú no puedas intentas hacer sacrificios para que no el niño no se sienta menos despreciado y vas y te gastas 90 o 100 euros en una zapatilla de deporte que jurado a los míos por lo menos si le duran enteras dos meses y medio es mucho entramos dentro de una línea donde vamos perdiendo valores donde vamos perdiendo principios donde realmente la palabra del hombre no vale donde realmente el ser humano a la hora de salir a la sociedad es como esto ahora que no cometamos infracciones que no cometamos accidentes que no hagan pleitos en las carreteras pero ustedes no ven inclusive en el tráfico rodado como la gente anda de nerviosa como anda de desquiciada como anda de estresada como andan que realmente parece que les pinchas y no sueltan ni una gota de sangre porque están metidos dentro de este rol bueno Kevin si quieres atiendo alguna llamada ¿te parece? ok hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable por favor el 30 si del 8 del 86 de 1986 ¿qué deseas preguntar? quería preguntar por a ver cómo ves tu nieto mío ¿está la fecha de tu nieto? si si vale ¿y cómo lo ves? ¿cómo lo veo? ¿a qué te refieres? ¿realmente hay algo que a ti te esté preocupando referente a esta criatura? si me está preocupando porque estamos todos preocupados con él porque ha ido unas cuantas veces a sacar el carnet y y tiene no sé qué tiene que 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 no no quiere ir a sacar el carnet ha ido varias veces a la escuela lo deja o lo trae ahí así vale o sea que no es nada fuera de lo común o sea que no es cuestiones de salud ni cuestiones de nada sino que simplemente también está un malillo del estómago pero es por una enediatura que tiene vale pero que vamos que realmente es porque él está interesado o sea que casualidad que me preguntes por esto cuando yo te hago de esta noche con la introducción del preámbulo hablando del patrón de los conductores ¿no? de San Cristóbal mira lo estoy viendo aquí delante de mí y estoy delante de ti ah sí de San Cristóbal y la botella de Nick y la botella de Nick que me acabo de pasar oye Nick mira tú bendito me trae Nick estoy yo arreglado Kevin por cierto por casualidad ¿me oyes Kevin? sí sí perdona mi amor el niño este lleva muchos años aquí dentro ¿o no? caduca el 5 muchacho ¿se caduca el mayo? ah pero de muestra ¿por qué no me lo puedo beber? pues yo lo acabo de abrir ¿ahora qué de qué? ¿ahora lo rellenas con agua porque voy a beberme un buchi? eh Kevin ¿ya te lo he ya feo por qué? pero y no pasa nada yo te compro una caja esto no es Nick el de mi época no es vale bueno mi niña vamos contigo a ver qué es lo que pasa con tu nieto a ver si es que es que está desmoralizado y si es que sí hace mucho que estuve en tu despacho sí Juan y hablando de otras cosas y hablando y tal pues no no terminé de decirte bien lo que quería con este nieto vale ok bueno vamos a ver si realmente es que igual puede haber algo ahí que lo esté paralizando o si ahora lo ha abandonado por completo es que es que mira no está viendo lo veo un poco quiere como ir igual se para pero el miedo mío es que como él trabaja en el taller y haré la coche y se te ha hecho alguna capada y tenemos un pánico tremendo porque ya lo han cogido ya y se ha hecho alguna capada y estamos que vale vale ok ¿cuál de esas que se abre la izquierda o la derecha? la derecha recuerden recuerden que si a él lo cogen conduciendo sin carnet es un delito ya penal por medio del código de la circulación es un delito penal o sea le puede tocar perfectamente cárcel ¿de acuerdo? sí, sí nosotros sabemos pero estamos ¿qué dices que se habla la izquierda o la derecha? no la derecha la derecha ya la han cogido ya hace tiempo sí pero hace tiempo esta normativa date cuenta que se han endurecido las leyes de tráfico ¿de acuerdo? mira yo lo que creo que es un niño que realmente pierde la a ver pierde el interés por las cosas o sea no es solamente el tema del carnet de conducir es un niño que realmente como que nunca o sea empieza se comienza con con fuerza y después como que se desvanece o sea es como si no fuera constante ¿de acuerdo? ya no hablamos nada más que dentro del carnet de conducir yo creo que hay un ¿perdona? ya que nada que sí es verdad sí yo no es muy trabajador es muy sí eso vamos a ver es un niño que está claro de que eso además aquí se presenta que vive en pareja y que tiene hijos sí, sí, sí una niñita una niña se ve que es un hombre que vamos que además con un coeficiente intelectual es un tío que trabaja con las manos es una persona que es capaz de hacer con una verguilla una bicicleta pero sin embargo después a la hora de coger los libros a la hora de ponerse porque vamos a ver si es que conduce mejor que Alain Petit o que Carlos Sainz o sea estamos hablando de un niño que además prácticamente conduce desde yo creo que ¿de qué tendría? 10, 11 años desde que era niño llevaba este niño dejó los estudios desde 16 años se metió en el taller pues fíjate lo que te digo yo creo que lo que le hace falta es un empujoncito eso es lo que digo yo un empujoncito que se le se le anime a que realmente él tiene que sí que tiene que sacar el carnet de conducir porque además si trabaja dentro de la mecánica si él tiene que salir a probar tiene que salir a probar un coche etcétera etcétera porque realmente puede poner en peligro su libertad si pone en peligro su libertad pone en peligro algo que para él le representa algo muy grande fíjate aquí se ve un amor impresionante como padre referente a su hija o sea él se desvive es una persona que esto es un padre sí, sí señor esto sí es un padre ¿de acuerdo? esto sí es un padre o sea para que a su hija dentro de la línea ¿de acuerdo? como lo que yo está diciendo es mi hijo ¿eh? es varón varón mi hijo sí, sí mi hijo mi nieto tu nieto sí, digo que dentro de la línea ¿de acuerdo? sí, sí como la que yo estaba explicando ahora que en la medida de lo posible ofrecerles lo que podemos él además como padre como educador o sea es una persona que ha sabido cuál es el puesto yo creo que lo único que le ha dado equilibrio hasta ahora en este momento es esto el nacimiento de este bebé de esta hija creo que ha sido lo más grande que le ha podido pasar en el camino para poder inclusive madurar le falta un poco de impulso le falta un poco de entusiasmo porque si algo de ánimo que lo empuje un poco sí, efectivamente que lo empuje realmente a elevarse yo te digo ¿sabes lo que sucede? ¿sabes lo que sucede? no, pero es que no se le puede tener pánico a nada vamos a ver eso es nada más que cuestión leer leer y memorizar simplemente eso es nada más que así de sencillo querida amiga aquí verse si él realmente lo coge coge el toro por los cuernos como se suele decir está claro está claro que sí realmente podría llegar a tener su carnet de conducir yo te adoro y yo te pido que me eches una manita a ver si este niño con un pojancito va porque el otro día parece que el señor lo llevó se fue y pasó por allí y decía allí como había unas ofertas que en menos tiempo en unos pocos tiempos se pondría preparada para la teórica y entonces yo creo que son un pojancito más lo veo que bueno pues vamos a vamos a poner de todos de todos también y yo enviar desde aquí muchísimas fuerzas también y como no encomendárselo también porque no a San Cristóbal a ese patrón para que realmente realmente también la acompañe es que no tengo ofrecido como él vaya yo tengo el carnet tengo la cartera pues ya este niño lo crie yo y lo tengo preparado porque cuando yo le doy la mano le digo que me iba a ver San Cristóbal y ya tiene la llave y ya tiene el carnet para meter el carnet mira tú pues esperemos que realmente al final pueda hacer la entrega de eso vamos a empujar todos de acuerdo un beso gracias Juan gracias aquí un besito gracias mi niña gracias igualmente te deseo lo mismo para ti y todos los tuyos gracias a ti bien Kevin perdona no sabía que es que era pero si no se nota tío se nota en donde que le quité tol gas como que soy mira todo el gas que tiene muyallo como que lo estoy empeorando lo que estoy empeorando es cuando vea como está la mesa queridos amigos mis niños mis niñas nostalgias de tiempos pasados bien como yo iba comentando y argumentando nosotros realmente creo que lo que no no hemos llegado es a darnos cuenta de lo que realmente es el valor de las cosas vuelvo y repito dentro de mi crianza hablo a nivel personal está claro de que mis padres a pesar de que pudieran contemplarnos si los reyes magos son tres son tres reyes magos son tres regalos por poner un ejemplo vienen las festividades de navidades y la peña se vuelve loca todos queremos para nuestros hijos lo mejor yo en base de aquello que realmente me enseñaron mis padres que fue a darle valor como cuando por ejemplo me regalaron mi primer reloj que fue en el día de mi primera comunión y que al día de hoy conservo sin correa pero lo conservo no funciona ya tampoco pero lo conservo era saber darle valor o sea tú cogías y el reloj te lo quitabas y procurabas no darle ningún golpe porque aquello era vamos abran los cajones de vuestras cómodas de vuestras mesas de noche donde guardáis el pisco de oro que a lo mejor a alguno de ustedes les queda porque entre muchos tuvieron que desprenderse llegado un momento determinado con lo de la crisis la crisis la crisis la crisis y se crearon tantas empresas de venta y compra de oro que había algo que estaba preparado había algo que se venía se sabía realmente que venía a suceder como para que inclusive familias que llevaban guardando piezas joyas determinadas de sus antepasados tuvieran que tirar de ellas para poder seguir sacando hacia adelante sus casas hay tanto misterio y no dentro del ocultismo ni el daño ni la brujería hay tanto ocultismo pero que es una realidad y una claridad tan transparente que nosotros hacemos esto porque no queremos verla cuando a mí se me dan esos principios yo aprendo algo en mi primer viaje cuando yo hago mi primer viaje y me marcho de casa a los 15 16 años aprendo que al lugar donde voy además a estudiar que si me ponían aquello de comer era lo que tenía que comer que si tenía que levantarme a las 7 de la mañana no hacía falta un despertador tenía que estar en pie a las 7 de la mañana que si tenía que conformarme con la ropa que allí se me entregase tenía que conformarme y cuidarla como oro en paño cuando yo he seguido en la trayectoria en el camino y he visto donde en algunos sitios tanta tantas personas que ostentan y otras personas que se beben o se bebían el agua de los charcos donde la balanza se desequilibra cada vez más donde inclusive esa clase media que podían ser mis padres con muchísimo trabajo yo recuerdo a mi padre trabajar en dos trabajos inclusive mi madre también como esa clase media que por lo menos podían comprar que podían defender sus asuntos que podían hacerse con un pisito con un collito primero de segunda mano y así poquito a poco he aprendido dentro de esos valores esos principios a respetar lo más mínimo que el universo me está entregando todos los días si yo no puedo no puedo quejarme lo que tengo que dar es gracias al universo a Dios a todos los santos del cielo a quien sea tengo que darle gracias porque hasta la fecha de hoy afortunadamente no voy a decir aunque sea un mendrugo de pan porque estaría mintiendo porque ese mendrugo siempre ha tenido algo dentro porque siempre he podido comprarme o he podido tener algo de ropa para poderme vestir porque he podido comprarme un coche para poderme mover inclusive para llegar hasta aquí porque tengo lo más grande que el universo me haya podido poner también en el camino que es ser padre y poder tener ahora dos ejemplares donde yo pueda recrearme aunque después el día de mañana me den una pata en el culo y me manden a frío espárrago pero donde yo pueda recrearme en que todas estas cosas que yo les voy diciendo y que veo que ellos inclusive a veces me dicen Dios papi cuéntame cosas de tu cuando eras niño te acuerdas aquello que nos contaste de la ladera como te hacía claro si hoy vas y le compras un sky ande nosotros en los carros de cojinete y claro si ustedes supieran con lo que tu padre se tiraba por una cuesta para abajo y ahora ustedes esto un trozo de tabla de madera con cuatro ruedas y te cuesta una pasta que te cambie nosotros nos volvimos locos buscando por todos lados maderas pasarnos los carros de cojinete y la dirección era un callo de soga que terminamos con las manos quemadas y los frenos los frenos eran los talones que llegábamos con todos los talones de castado de las zapatillas a las casas o los calcetines porque aquí no son calcetines son calcetines bueno Kevin pásame otra llamadita ¿te parece? ok hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si les están amables por favor 10 del 1 del 45 10 del 1 de 1945 ¿cuál es tu pregunta mi niña? mira se me quedó un local que tengo vacío hace un poquillo tiempo quería saber si se va a alquilar pronto o qué vale de acuerdo ¿se te quedó vacío después de cuánto tiempo? hace un mes y medio sí pero ¿cuánto tiempo llevaban esos inquilinos ahí? mucho tiempo sí ¿la crisis? no buenos clientes no no pero que dijo que si la crisis se tuvieron que dejar el negocio no 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 se jubilaron ah que bueno llegaron llegaron a la recta ¿verdad? llegaron a la recta y ahora es el principio si están sanos es el principio de una segunda etapa de sus vidas bien lo que deseas saber tú realmente es que si de verdad esto va a tardar mucho en alquilarse sí si se va a quedar pronto va a tardar mucho aquí en aquí en la isla nuestra en las palmas de Gran Canaria ¿en la misma ciudad? no en vecindario ok ¿qué deseas que se abre la izquierda o la derecha? derecha bien se presentan cambios se presentan cambios positivos nos dicen que sí que realmente eso es un local que está caravista es un local que además está en una zona céntrica o sea que no está escondido entre medio de una calle esuela como algunos locales que sí hay ¿no? y así todo yo lo veo cuando voy por ahí abajo que funciona realmente otros están vacíos y cerrados porque lo sabes que también han habido muchas aperturas y muchos cierres ahí que ha sido un boom muy grande vecindario lo que era vecindario antiguo es de vecindario toda la vida sí lo que era vecindario antes a lo que es ahora tú no lo reconocerás tampoco ¿verdad? sí claro bien mira yo debo de darte buenas noticias la carta de la rueda de la fortuna no dice que no nos preocupemos mucho pero que si movamos tú lo tienes por medio de un inmobiliario o algo ¿no? lo estás arqueando por tu cuenta vale yo lo que sí veo es que tardará un poco pero sí veo que realmente aparece persona interesada para abrir nuevamente un negocio ahí en ese local que tú tienes de arrendamiento tarda un poco sí, tarda un poco ¿pero cuánto es el poco? podríamos hablar pues podríamos hablar casi octubre, noviembre vale ahora lo que se ve en el transcurso no salta la carta del sol lo que se ve en el transcurso de este ciclo o sea de lo que es en este caso esta estación que sería el verano se ve que no que realmente no se va a impulsar ninguna actividad ahí dentro pero sí se ve que casi acercándonos en el último trimestre de este año sí hay grandes posibilidades porque te acompaña a la carta de la rueda de la fortuna que este local vuelva a ser nuevamente ocupado y que vuelva a funcionar nuevamente una actividad ahí dentro ojalá inclusive me equivoque yo y desde mañana mismo te aparezca un inquilino porque tener un local vacío también pagando impuestos contribuciones también conlleva un montón de gastos también innecesarios ¿verdad? ojalá que me equivocase y desde mañana mismo lo tuvieras alquilado vale buenas noches gracias a ti mi niña hasta ahorita buenas noches chao bien Kevin tú dirás mi niño vale gracias pues esperamos un poquito vale yo como les estaba comentando a veces hablo a nivel de título personal porque son mis propias experiencias las que a veces me han servido a mí como lección y quizás esas experiencias a pesar de mi breve transcurso ha sido muy intenso mi edad ha sido muy intensa y porque todo lo que me he encontrado es porque me la he querido buscar yo y de lo cual tanto de lo bueno como de lo malo no siento arrepentimiento de ningún tipo bajo ningún concepto jamás pero bien como les iba diciendo si hay estados donde nosotros vemos que el ser humano ha llegado a pensar en que total hoy es un día que mata antes intentábamos mantener un poco el vamos a pensar hay cosas que si hay que vivirlas en el día de hoy ¿de acuerdo? pero yo hablo a nivel material es a lo que yo hablo a lo que yo ahora mismo estoy dirigiendo estas palabras venga hoy es hoy si tenemos que llenar la camisa por fuera nos llamos la camisa por fuera y ya mañana ya se verá si comemos papa frito y huevo frito yo creo que en algunos aspectos deberíamos de pensar también que de la misma forma que a veces porque hay gente que me dice yo no sé que lo que me pasa con el dinero el dinero no desaparece el dinero no se rueda de un sitio a otro a no ser que tú lo cojas de la mano lo cojas con la mano o tengas la capacidad de algo que se llama telequinexia que es mover un objeto con el poder de la mente de un lado a otro bien si usted no tiene ese poder el dinero primero porque hay algo con lo que nos han engañado literalmente a todos los que pertenecemos a este país a esta nación que ha sido el cambio de la moneda por un momento ustedes piensen aquellos que conocieron la peseta cuando tenían cinco mil pesetas en el bolsillo cuantas cosas hacían bien ya lo pensaron no había que pensar mucho habrá muchos de ustedes que habrán de youtube uy Juan con cinco mil pesetas lo que yo hacía vale ahora piensen que es lo que hacen con cincuenta euros yo se los voy a decir yo hoy entro en un súper donde compro literalmente cinco yogur yogures de coco bebible una botella de salsa de tomate intercasa una palmera de chocolate un queque de tesa de los de arriba de los muestros de teroj doscientos gramos de patasada y entre Pinto y Valdemoro me parece que me pidió cerca de las tres mil pesetas al cambio con el euro más de veintipico euros han habido tantos engaños donde no nos hemos dado cuenta y lo peor es que ahora mismo inclusive en nuestros televisores hay publicidades donde en veinticuatro horas nos ofrecen cinco mil euros inclusive para viajar para irnos de viaje para irnos de vacaciones o para inclusive hay más cantidades a mí me entran correos hasta inclusive empresas que están que guardan relación con la entidad bancaria donde inclusive te ofrecen ochenta mil euros bueno Kevin atendo la última llamada de la noche si te parece ok hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable mi niña linda bueno es para para una hija es el tres del uno del noventa y uno de mil novecientos noventa y uno bien que quieres preguntar sobre esta niña bueno pues para saber porque tiene un carácter muy duro y está un poquillo enfadada así conmigo a ver a ver lo que le pasa porque no sabes por qué motivo está así en esta tesitura ojo es que habla conmigo y salta como pero sin más salta como ya le dije no 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 aquí la falta de respeto se ha acabado y vamos a ver lo que es un está como un saltaperico como decimos nosotros sí ella está trabajando no pero está muy a la defensiva en cualquier cosa le digo mira vamos a terminar y te corto porque no quiero discutir y a ver a ver lo que le pasa a esta niña vale esto desde cuando está pasando de hace ya al menos un año para acá no ella siempre ha sido de carácter de carácter vale siempre ha sido de carácter pero quiere decir que haya llegado por ejemplo a esta soberbia o inclusive donde haya llegado una falta de respeto contigo desde cuando desde hace un año para acá un poquito más un poquito más vale tú sabes si las cosas en la casa van bien yo creo que sí ella le va bien creo pero no sé no sé lo que tiene no lo entiendo vale ¿qué decías que se abre la izquierda o la derecha? la derecha bien bien una persona con carácter no tiene por qué ser una persona que pierda los papeles yo soy una persona con carácter pero con personalidad pero no no tiene por qué ser marquería claro a eso es a lo que voy cuando ya nosotros ni tirar las cosas en cara ni mucho menos perfecto si yo te dijese que tu hija está o sea está actuando y no está actuando libremente por sí misma sino que realmente está siendo inducida por alguien de la familia cuidado no estamos hablando de que exista daño ya aquí en este directo te digo que aquí no hay daño no hay ninguna labor esotérica no hay brujería no hay historias raras de esa ni tontería ¿de acuerdo? que la mal meten o algo ¿perdona? que la mal meten si hay alguien que realmente se presenta hombre y mujer como que la están mal metiendo hacia tu persona la están mal metiendo sobre todo por una sencilla razón está claro de que tú a esta niña además tú en más de una ocasión si hoy además le van las cosas bien aquí tendría que darle las gracias a ti también porque tú has conseguido llegar o sea que ella llegase a cumplir su objetivo como se está cumpliendo en el día de hoy ¿de acuerdo? sí entonces has sido una persona con la que tú has tenido la mano un poco más rota que con el resto sí bien de verdad bien aquellas personas que ahora se están presentando en su camino que están haciendo prácticamente como unidad personas que estaban distanciadas en su camino pero que están haciendo como unidad está claro que están medio revirándola contra ti porque a pesar de su carácter a pesar de su forma de ser esta soberbia que ella está propulsando hacia tu persona no deja de ser y fíjate algo que me quiere un montón pero vamos a ver si además han sido siempre los ojos de tu cara te digo lo que está sucediendo aquí detrás de todo esto y ya te lo digo claramente se presenta otra mujer y otro hombre esto simplemente han sido chismes incluidos dentro de tus propios hijos ni más ni menos tu hija la lucha que tiene contigo es porque piensa que tú está claro de que al resto le has ido diciendo a lo mejor en qué o en qué no la has beneficiado a ella entonces yo creo que esto es a consecuencia de chismes de comentarios que no te y de celos y de si no tiene que haber existido esto pero desafortunadamente esta ha existido se ve arreglo si 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 esto es son los estados nada más momentáneos momentáneos si ni te angustie ni te preocupes de acuerdo no 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 bajo ningún concepto fui yo quien le dije mira vamos a si 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 a dejarlo cuando estemos más relajados estemos más tranquilos ya veremos lo que hacemos cierto es la mejor conducta cariño cariño llegamos a la recta final la ves pronto la ves pronto yo veo que sigue esto inclusive esto va a ser como el turrón del lobo por navidad regresa a casa mira amor pero pero a ver perdón si si ha de venir para lo mismo que se le dé perfecto lo siento ya puede ser hija ya puede ser lo que sea perfecto me parece perfecto esa decisión querida amiga entramos a la recta final y te tengo que despedir con todo el dolor un beso muy fuerte y hacia adelante hacia adelante y sobre todo con esa valentía los hijos como yo bien dije antes nosotros somos educadores pero no somos payasos que ella me está metiendo una prisa que te cama no sé si es porque me quiere partir la cara porque la vi la botella de mí o porque realmente de verdad no es que de verdad es que nos tenemos que marchar amigos gracias mil gracias desde el corazón a todos y contadas aquellas personas estáis ahí en vuestros hogares a todos mis seguidores y gracias a todos y contadas aquellas personas siguen entrando en esa gran casa en esa puerta enorme que está abierta de par en par en la calle Pima Argal número 13 928 965 yo 5 4 para las personas que deseen visitarme y consultarse de forma privada les amenazo que mañana seguro que voy a cantar y nos veremos aquí en donde en Canal 4 TV y con este servidor Juan Santana y ahora lo que ustedes ya saben a descansar Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón